En el servicio de aparato digestivo del Hospital de la Luz tenemos los recursos para el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de todas las enfermedades hepáticas. Las enepaditis virales, hepatitis autoinmune, enfermedades metabólicas, enfermedades por alcohol, incluso hígado graso, una patología que afecta a uno de cada cuatro personas en España, es muy prevalente y es muy importante su seguimiento y tratamiento. En todas las enfermedades hepáticas lo importante es el diagnóstico precoz. Es muy importante saber que se tiene una enfermedad hepática antes de que lleguemos a un estudio final que sería la cirrosis. Por lo que ante cualquier alteración analítica en las transaminasas o cualquier duda, consulte a su especialista de hígado que estaremos encantados de ayudarle.